Muy satisfechos por poder llegar a la tercera jornada, porque cuando empezamos con la primera pensábamos que era algo único, ¿no? Y nos propusimos en ese evento continuar todos los años, un año en la costa del Paraná y otro año en la costa del Uruguay, para abarcar a toda la provincia. Y la verdad que lo hemos logrado, y hoy reflexionamos que esta tercera jornada nos encuentra con un desarrollo importantísimo en lo que tiene que ver con el crecimiento de los viñedos, el crecimiento en cantidad de plantas, pero también el crecimiento en conocimientos de los vitivinicultores y en lo que se relaciona con nuestros vinos también. Hemos ido creciendo en calidad, en cantidad, en diversidad, y hoy nos encontramos con que hay elaboradores de vinos que hacen blancos, tintos, rosados, las distintas cepas, ya no están teniendo ese miedo de, bueno, ¿cómo me va a salir? Ya tenemos la seguridad de saber que los vinos entrerrianos han resurgido para marcar pasos firmes y para volver a reconstruir esa historia que nos permita a nuestra querida provincia poder brindar vinos de calidad y con su tipicidad que depende del suelo, del entorno, pero sí con esa característica especial que nos da el conocimiento, la historia y que nos da el hecho de estar permanentemente capacitándonos. Y lo hemos podido hacer porque hemos tenido el acompañamiento muy, muy importante de la provincia de Entre Ríos a través de su gobernador y sus distintos funcionarios y el Consejo Federal de Inversiones, los distintos municipios, y estamos capacitándonos desde la Asociación de Vitimicultores, todos los productores asociados y también los que no están asociados se están capacitando en el mejor desarrollo del viñedo, en cómo cuidar ese viñedo porque para que uno tenga la posibilidad de un buen producto, de elaborar un buen producto, tiene que procurar conocer cómo es la evolución de esa planta, cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus demandas. Nosotros desarrollamos a través, todos los años, nuestro plan de acción de promoción comercial que busca posicionar la producción entre la reana y con esto generar trabajo para nuestra gente que creemos que es la mejor política pública que puede haber, pero justamente ese plan de acción está siempre en cada acción que contiene la misma, tiene en sí la consulta a los distintos sectores, creemos que toda justamente política pública se va a su resultado, la calidad de su resultado, en tanto y en cuanto sea en consulta con los actores involucrados a quienes va dirigida esa política y luego surge también el compromiso, el compromiso del trabajo mutuo, del trabajo en equipo. Acá Noelia ha expresado muy bien el trabajo que viene haciendo la AVERP en particular como organismo representativo del sector privado, que es muy beneficioso para el sector público encontrar un referente de estas características porque facilita las cosas al momento de buscar, como dijimos, posicionar la producción entre reana afuera y ocupa este sector, si bien no es de los más amplios en cantidad, pero sí ocupa un lugar muy especial en nuestro corazón, digamos, porque tiene que ver, como bien lo expresó Noelia también recién, el recupero de la historia. Entre Ríos fue a principios del siglo pasado, ustedes saben, y si no está bueno investigar un poco en la historia para conocer hasta lo que nos sorprendía hace un tiempo atrás, ya no tanto ahora y ya sabemos. Entre Ríos era de las principales provincias productoras de vino y allá vamos. Hace tres años, cuando en el 2021 vimos cómo venía explotando la actividad, dijimos, bueno, esto hay que mostrarlo, hay que evidenciarlo, y fue así que tuvimos esta idea ambiciosa de generar un evento que muestre a los centrarreanos en particular, primero en casa, pero sobre todo también fuera de los límites de la provincia, lo que es entre Ríos en cuanto a su capacidad de recupero de justamente esa historia y posicionamiento, con la idea que sea continuo y que sea compartido geográficamente a lo largo de la provincia. Es así que el año pasado se volvió a hacer en 2022 la segunda edición y ahora ya vamos en cumplimiento de ese deseo, compromiso, vamos con orgullo a por la tercera. Gracias. 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 Gracias.